Bosnia está en el grupo F con Argentina, Irán y Nigeria y presumiblemente debe de pelear y debe de ser la segunda en discordia donde Argentina es favorita. Tiene muy buena selección, tiene a Begovic en la puerta, es un enorme portero de los mejores porteros que hay en la Premier. Una de las dudas está en el lateral derecho, puede jugar Versaillevich o puede jugar Mucza. Seguramente jugará Mucza, pero tiene esas dos opciones el seleccionador para elegir. El centro de la defensa es Veteranía, es experiencia con Emir Spagic, un viejo conocido de la afición sevillista porque jugó en España, y Vikakic, el jugador del Eintracht, de Brunswick, que bajó esta temporada en la Bundesliga. Y por la izquierda, Kolasinac, el joven jugador prometedor, jugador del Schalke 04, que mucha gente le recordará porque tuvo esa jugada fortuita con GC, donde acabó lesionado el Canario. En el medio centro, Miralem Pjanic, el jugador referencia seguramente junto a Enseco de Bosnia, un jugador ambidiestro que tiene muy buena pegada con ambas piernas, a balón parado, y un jugador muy peligroso porque tanto organiza como se viene arriba, poco trabajo defensivo eso sí, y algo intermitente. Si tuviese más consistencia, pues sería un jugador mucho más productivo para su selección y para la Roma. Al lado, Medunjani, exjugador del Valladolid, que ahora está en Turquía, poco a poco ha ido creciendo, ha ido siendo más regular, y aunque no es un fuera de serie, aunque no es la estrella de Bosnia, el seleccionador confía mucho en Medunjani y cuenta con él en el once titular. Por la derecha, aunque no como extremo, Salihovic, el jugador del Hoffenheim, que también tiene un excelente golpeo y tiene mucha calidad técnica. También podría incluir en el mediocampo a Misimovic, lo que pasa es que es un jugador veterano, que ahora está jugando en China, y puede que su rendimiento no sea el mejor, pero desde luego participación va a tener seguro Misimovic. Y por la izquierda, Lulic, el jugador del Alaccio, que este jugador sí es vertical, este jugador sí tiene llegada, sí tiene mordiente en ataque. Luego tendrá que decidir el seleccionador si jugar con dos o con un punta. Si incluye a Misimovic en el mediocampo para ayudar a Pjanic y a Medunjani, jugará solo con Edin Seko en punta. La estrella, el goleador, el responsable de materializar todas las ocasiones que cree Pjanic y compañía. Si decide prescindir de Misimovic, por la experiencia y porque no está en una liga muy competitiva, como decimos, pondrá a Ibisevic, que es el jugador del Stuttgart, otro de los goleadores de esta selección bosnia, que puede plantar cara a Argentina y debe ser, como mínimo, segunda de grupo.